Vamos a bailar toda la noche, hasta que explote Vamos a bailar toda la noche, al ritmo de la banda, hasta que explote Gitana robaste mi alma, gitana me volves loco, mientras tu cuerpo danza Al ritmo del son rabioso, tengo el corazón en llamas Los dioses tan curiosos, por vos vendería el alma al mismísimo demonio Ay gitana porque te vas, mi cruel demonio, sos una daga dorada Atravesando mi corazón roto Ay gitana porque te vas, mi cruel demonio, sos una daga afilada Atravesando mi corazón roto Al ritmo de la banda, al compás del son, toda la noche, siguiendo la luna Al ritmo de la banda, al compás del son, toda la noche, siguiendo la luna Gitana mía, cruel demonio Gitana me volvés tan loco Gitana mía, cruel demonio